mis pepes por acá arroz andino me envió esta librita de arroz porque vamos a preparar un manjar de los dioses un plato 100% colombiano esto es un arroz 100% morgoyero de nuestra amada aguachica así que acompáñenme a esta receta para chuparse los dedos para mí me encanta yo sé que para muchos y para muchos colombianos este plato es típico para ellos un plato humilde mis pepes y si mis pepes acá tenemos todos los ingredientes empezamos a pelar la papa a picar en cuadritos para hacerme ese arroz delicioso prendimos la estufa echamos el aceite el sartén medimos el agua echamos la papa la sal y a revolver mis pepes medimos el arroz y a lavarlo mis pepes hay que lavar el arroz porque usted sabe mis pepes echamos el arroz revolvimos mientras tanto nos tomamos un típico a esperar que se quede el arroz mis pepes ahí ya lo estamos revolviendo le bajamos las llamas lo miramos pelamos las tajadas echamos a fritar y a esperar que se secara el arroz y listo a servir mis pepes un delicioso arroz de papa mira esas peguitas ahí fritamos el huevo hay dos huevitos bien bacanos miren listo mis pepes tenemos un rico arroz con papa con huevito frito una llama blandita y tajada madura un plato más servido a los hogares colombianos este plato delicioso no sé con qué más te gustaría el arroz con fideos con frijol de pollo muchas clases de arroz de pase con arroz andino un arroz 100% morrocollero este el preferido mío mire lo que hago yo reviento la yemita y la comacia no porque lo haya hecho yo pero como delicioso mis pepe así que déjanos comentarios como te gustaría o si te gusta este plato dios me lo bendiga y gracias a arroz andino por este recorro delicioso el pepe